Ya hace dos semanas de que la ya conocida entrevista al editor en jefe de la revista B-Jump, Victor Uchida haya salido, y esta además de revelar muchas cosas con respecto a la manera de trabajar tanto de Toriyama como de Toyotaro en el actual manga de Dragon Ball Super y más que nada sobre cómo es que está transcurriendo y cómo se terminará la actual saga de Moro. También, y creo lo más importante para todos los fans de la franquicia, fue principalmente la revelación de un nuevo proyecto para Dragon Ball, más en específico una nueva saga para el manga de Super, tras la finalización del arco del prisionero de la Patrulla Galáctica. Algo que sorprendió a muchos pues nadie esperaba que en este momento, en el clímax actual de la saga de Moro, un nuevo arco esté muy cerca de ser revelado, siendo muy posiblemente el mes de diciembre el momento justo para poder conocer esa nueva idea de Toriyama y Toyotaro para el mundo de Goku y compañía. Y por supuesto, conociendo que también el próximo mes de diciembre, la Jump Festa 2021 se llevará a cabo los días 19 y 20 del mismo mes, algo que podría darnos a la idea de que ese sería el momento perfecto para la tan ansiada revelación. Pues hay una gran posibilidad de poder ver algo nuevo para Dragon Ball, que es lo que podríamos esperar para el próximo año 2021. Pues ahora con la saga de Moro, la amenaza del villano se ha incrementado de tal manera que ahora la galaxia entera está en peligro por la unión de Moro y el planeta Tierra. Claramente, llegado el momento, ya sea Goku o el mismo Vegeta, terminarán por derrotar de manera definitiva al devorador de mundos. Pero después de esto, ¿qué pasará? Ahora Goku no solo ha alcanzado un poder gigantesco. También ha logrado finalmente liberar tras las enseñanzas de Whis y por supuesto de Merus, la técnica definitiva de los ángeles. El ultra instinto ha hecho que Goku prácticamente, y por palabras de Whis, gracias a esta técnica no habría ningún rival que pudiera derrotar al portador de la doctrina egoísta. Y ahora, con Goku no solo liberando la señal a voluntad, sino también la forma completa del ultra instinto, ¿qué podría seguir ahora? Pues la nueva saga tendría que cargar con ese peso. Claro, si es que esta se centrara en un nuevo enemigo, que pondría en muchos apritos tanto a Goku como a Vegeta. Pero también siendo la posibilidad de que esta nueva saga no se centrara en el poder, más que nada, en algo más. Esto es Dragon Ball, y tarde o temprano tendremos combates impresionantes de los Saiyajins y el villano en turno. Pero esto quedaría en duda, pues tras Moro, ¿qué es lo que seguirá? Y más que nada, podría ser este el momento perfecto para dar ese salto hacia el final original de Dragon Ball, y a partir de ahí, darnos una nueva saga de la que tanto estamos hablando. Pues el hecho de que Super se centrara en ese pequeño espacio temporal desde la derrota de Majin Buu y el final de Z, para muchos podría haber sido algo malo, pues no tendríamos algo que sorprendería, porque en sí conocemos el final. Un final donde todos se encuentran bien y la tierra está a salvo. Pero ahora con este salto para poder ver la partida de Goku y Yu, pueden sorprendernos con la verdadera continuación de Dragon Ball. Con tantas nuevas cosas que pueden dejarnos con muchas ganas de que esta franquicia continúe durante muchos años más. Y esto se vería bastante bien, pues dejando de lado el manga. Ya hace dos años, tras el estreno de la película de Dragon Ball Super Broly, las menciones tanto de Hayashida como de Akio y Yoku, nos dejarían con la antesala de una nueva película, tras el gran éxito de Broly, pero esta vez con un tono y esencia muy diferente, dejando de lado el inmenso poder del Saiyajin legendario, para dar paso a algo diferente. ¿Será acaso que finalmente tendremos un Dragon Ball que dejaría de lado el poder bruto centrándose en algo mucho más interesante y más significativo para la franquicia? Toriyama y Toyotaro son los genios detrás de esta nueva saga, que puede dar el inicio a una nueva etapa para Dragon Ball, junto con esta nueva película que podría ser basada en el manga y las ideas de Toriyama. Pero que también puede ser algo como Broly, dejando de lado el manga y centrándose en lo que sería la película. Pero más que nada, mostrándonos algo nuevo y que llamaría mucho la atención para nosotros, los grandes fans de Dragon Ball. Solo imaginemos, poder ver finalmente la legítima continuación de la historia de Akira Toriyama, dejando de lado lo que fue Dragon Ball GT y mostrándonos un noob más crecido, como el heredero de las enseñanzas de Goku y por supuesto, a Goku y Vegeta como dos leyendas que lograron superar a los mismos dioses. O por qué no, mostrarnos esa tan mencionada y teorizada saga de los ángeles finalmente, pues después de lo ocurrido con Merus, nos podrían mostrar un nuevo gran reto para el príncipe y el Saiyajin criado en la tierra. O quizás, tal vez, algo de esos seis universos que fueron destruidos por Zenosama. Solamente Akira y Toyotaro saben realmente qué es lo que vendrá y lo que conoceremos el próximo mes de diciembre. Solo tenemos que esperar. Muchas cosas son las que podemos pensar y teorizar y me gustaría que me dejaras aquí en los comentarios qué es lo que piensas sobre esta nueva saga y qué crees que traerá a la franquicia de Dragon Ball. Muchas gracias por ver este video. Recuerda dejarme un gran like si te gustó, así como compartirlo para que muchas personas lo vean y el hype por esta nueva saga de Dragon Ball Super crezca mucho más. Suscríbete a este canal para más videos sobre el mundo de Dragon Ball. Y sin más que decir, nosotros nos escuchamos en otra ocasión. Gracias por ver el video.